Yo, yo soy el que menos debería estar aquí. Una multa por velocidad. El juez me dice que iba muy rápido y le digo, señoría, seré sincero. Es verdad, me ha pillado. Aquí veo un problema. ¿Esa historia es distinta a la que contaste la última vez? ¡Yo pago las copas!